Vámonos de fiesta Y aventando humo Hasta que amanezca De tanto que fumo Nos miran en la rancha Pedalen barrandole la chancla Ya vamos haciendo la gacha Con una la facha me tachan Tiran y luego se agachan Pero solito se enganchan Solo se van, son de los que llevan y traen Vuelan, corren, caminan y se caen Al que se empeña le duele verme Dejo caer la greña Ando con la risueña Échenle más leña al fuego Si hablamos de calle yo no juego Listos pa'l refuego Que es donde navego Lo escribo, en el barrio de los pinos me la vivo Manzano prende el toque, celebro que sigo vivo Sigo siendo el parrandero Borracho, mujeriego de lo que era Antes no lo niego Nunca hay menos si la clica se junta Le damos pa' donde la flecha apunta Si ya saben que me pongo de más Pa' que me invitan Las perras ganas No se me quitan De encima Como es pa' amanecer Con este clima Con la amiga de mi prima y la vecina Si ya hace mucho ruido Que truenan las bocinas Y al oído en la mañana Cantar golondrinas Vámonos de fiesta Y aventando fumo Hasta que amanezca De tanto que fumo Nos miran en la ranfa Pedalen barrandole la chancla Ya vamos haciendo la gacha Con una la facha me tachan Tiran y huevos se agachan Pero solito se enganchan Solo se van Son de los que llevan y caen Huelan, corren, caminan y se caen Ya tres días sin dormir Y seguimos al putazo Y los reventones que me aviento aquí en mi barrio No hay horario, no más la hora indicada Las 4.20 un gallo y una caguama Ando de farra sin gastar lana Diles vocal como es que está la vaina Hay temas caínas pa' seguir el refuego Y un puño de lo que era perro pa' agarrar el vuelo Los coyoteros, así no la pasamos Pedico, Crico y Mota De todo le atascamos Pingas en la caguama pa' andar anestesiados Girando el sol por las calles despacito Bocina retumbando El chasis hasta el piso Saca más pisto Que me estoy secando Ando bien pedi loco Que no sé ni dónde ando Bonachalino Que suenen los corritos Fiesta Y aventando humo Hasta que amanezca De tanto que fumo Nos miran en la rampa Al pedal embarándole la chancla Y amamos haciendo la cacha Con una lapacha me tachan Tiran y luego se agachan Pero solito se enganchan Solo se van Son de los que llevan y caen Vuelan, corren, caminan y se caen ¡Suscríbete al canal!